de la ciudad de Jutla de Crespo. Mira, auditorio, qué gusto conocer y presentarle a estos chiquitines niños desde cinco años, integrando esta orquesta filarmónica infantil y juvenil Pucheritos de Jutla de Crespo. Director, Uriel Molina, Altamirano, ¿qué piezas nos van a interpretar? Interpretaremos un danzo llamado Zacatlán. Con los solistas, Adael y Santiago, a la trompeta. Muy bien. Escuchamos entonces Zacatlán y después de ahí nos da tiempo de escuchar otra melodía. Sí, les interpretaremos un Popurríe Boleros, titulado Metli Boleros, de un arreglo de José Molina. Perfecto, pues estas son las dos melodías que nos interpretan los niños de integrantes de la banda juvenil infantil también, por supuesto Pucheritos de Jutla de Crespo. Los dejamos para que usted los escuche y se deleite con esta música de niños oaxaqueños. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 Pues ellos son un auditorio... ...infantil y juvenil Pucheritos de Jutla de Crespo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano. Esto es más que excelente auditorio. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!